Vamos a ser chulo Este marica le va a cumplir un sueño al Fercho Yo sé que allá hay un letero que dice Ebreica Cierto Verá que tú y Fercho tienen un tema muy enjueputa De Bahía Ducati Pero hoy Yo quiero que todo el mundo decore estas canciones a Ela Porque así como ustedes Crecieron con la música de este loco Yo también Mantén de puta me trapa aquí Man arriba, man arriba Vamos a trapear rápido, vamos a trapear Suéltalo DJ Con la música de la GZ y el Fercho Let's go Dice Suéltalo De la GZ con el super flow Como dice Vada, vada 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 Viramos Contando mucho dinero Pensamos de dar vamos via Ahora dentro tenemos Que la luna tenemos De mí se ríe Cuidame ahora que yo mismo no me lo creo Conteamos porque podemos Estas cosas tenemos Hacemos lo que dice ¿Cómo dice? Conteamos porque podemos Conteamos porque podemos Conteamos porque podemos De ahí fronteamos Aquí fronteamos porque podemos Conteamos porque podemos Conteamos porque podemos De ahí fronteamos Ya, ya, ya Se sorprenden por la suma Que cargamos en el juego Nace el final del juego Estamos en el juego La movie derriba A mitad de otra Toca el fuego No cambian la liga Primero lo mata su Yo salí del barrio Y el barrio me he cumplido el perreo Hoy día llegamos al mundo Y la casilla llenó de mi fuego Y la fronteamos Y la répera Y la rica Haciendo mucho dinero Ese soy yo, tú, que nadie, nadie sabe Porque no lo haces como yo, no matas como yo Soldado callejero, ese soy yo, haciendo mucho dinero Ese soy yo, tú, que nadie, nadie sabe Porque no lo haces como yo, no matas como yo Y ahora no tenemos que dar cosas, tenemos De mi ser, mira, 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 porque yo vivo y no me lo creo, carro Ven a sola, argentino, no van arriba ¡Vamos! ¡Vamos! Brotamos porque podemos, brotamos porque podemos Brotamos porque podemos, brotamos porque podemos ¡Vamos! ¡Chuve, chuve, 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 chuve ¡Chuve, chuve, 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 chuve!